. 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 Se esta muriendo ese wey mira, jajaja, el pala wey Dale si quieres, ahora No, 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 oh si, 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 si Le doy un zap, le doy zap, le doy zap No wey, wey, bueno, bueno De arrepentimiento, ah, me lo dispelio Por favor, 16 puntos, por favor, 16 puntos, dame 16 puntos, por favor, nooo Con 13 se te dieron, no te dio nada Nooo ¿Cómo se murió ese wey? No sé, se fue de su manto oscuro y ahí murió, no sé con qué, creo que tú lo mataste, yo no sé ¿Vos, vos? ¿Nata? No, ya por lo menos ya, ya tengo mi cofre 475 de nuevo Ay, yo que piecate Si le cruzaron los dedos igual a ese pala, eh, porque pudo haberse tirado en cualquier momento pompa y no hizo una verga No, no hizo nada, se quedó quieto, estaba con miedo creo Y el DH igual la cago, porque fue a quitarle un arrepentimiento de dos segundos, me rebosó y me dio un segundo en queño, no duro nada Acércate y no abras la red Ah, no, no se actualiza tan rápido esto, pero quiero ver quién está en los tops, si bajaron o no los pendejos No, siguen igual todos, ah, en Keltala siguen todos igual, ya vi video El máximo es 2400 y algo, creo Un monje No, no, yo de tanque estoy viendo en... a ver, espera, déjame, a ver, en mundial Eh, dos contra dos, ah, ni... Puse de la alianza, no, quiero de la horda, la horda es lo que me importa más y todo completo, mejor dicho Horda y alianza, ¿dónde está? Alianza y horda mundo, ahí está A ver, quién está El top 1 de 2589 Eh, le pasaron, wey, ¿qué pasó acá? Se lo farmearon a Lumac Pero igual sigue siendo menos de 2600 Y a ver, Rex Troy está con 2412 No se actualizó todavía esta mierda, no estoy apareciendo Ojalá no sea ese puto pala de mierda que mete tanto daño Si le ganamos por hace rato, me metió mucho daño Ay, se murió el... Me quería pegar igual Ha, ha, ha Ah, 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 ah. Ah, 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 ah jajaja si ahhh si quieres ese puto bala de mierda yo que vos lo hubiese ido a buscar el rogui ya me empezó no ya me tiro crisol no le tiré cosas no le hoj oh pero voy a ir lejos hoj 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 trinqueteo esta en sac esta en sac si si ya lo vi ya lo tiré silencio dale 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 silenciado tirale coso bling 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 me tiré de arrepentimiento pero no me acabo igual lo voy a tirar abajo uso inmune estoy en trinquete estoy en kidnip vendete en mi de seguro capa no me fuckeo me fuckeo cuidado 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 guay quien te esta matando el pale de mierda tira el stun o algo oh guay y ese stun y ese DR no me acerre déjalo 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 no salto ahí está ahí está el tuyo ayuda vamo aguanta 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 esta silenciado pega 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 salta 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 lo que sea ccoo matalo no me ves güey corre 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 no lo tenes tu vete 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 me voy me voy me voy aguanta no se no se no se creo que no donde estas güey no te veo corriendo corriendo vamos a morir yo güey Tu curate nomas Yo veo la forma de aguantar Ya, ya sin sigilo, sin sigilo, sin sigilo, ya Te ayudo, te ayudo, te ayudo No, 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 curate, curate No, no, ya, seguro, seguro Bueno, ven, 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 ven ¿Ya tienes Stump? Si, si, si Métale pues Te cura un poco Porque vos sos el que gana Ya, dame mi mal Dame mi maldito elite Dámelo Dámelo, papito, papito No, 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 no dice No hay bienes para vos, dice el palo, eh Ya, puto Ah, al fin Al fin Al fin lo tengo Al fin lo tengo, papucho Al fin Que difícil es carriarte, wey, no mab Al fin Jodense arenas, ya no quiero saber nada de ustedes Uy, soy top 899 Ah, 836 también soy yo Bajo al toque A ver, entonces Lo dejamos acá Tengo 2415 Voy a revisar Eh... Damos un segundo Y así chicos Se carrea un wey Jajajaja